Como ya tenemos la presencia de los estudiantes, tanto en escuelas como en liceos, en una operación conjunta del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, se está procediendo a completar la vacunación de los estudiantes y de los profesores, en el caso de los profesores, especialmente la tercera dosa. Los estudiantes a partir de 12 años también se están vacunando. Es importante, es necesario, y lo hicimos de aquí de Santiago, porque Santiago, esta querida provincia, tiene un nivel de vacunación promedio menor que en el país. Y eso espero que los santiagueros reaccionen para que se vacunen y logren el primer objetivo de más de un 70% de una segunda vacunación. El nivel, y estaba previsto y lo había anunciado la vicepresidenta, el nivel de contagio ha aumentado por el tema también de una mayor presencialidad de las escuelas. Eso es por ninguna parte, es normal, pero nosotros tenemos que vacunarnos porque tenemos que vivir ya con el COVID. Tenemos que poder convivir con el COVID, y para convivir con el COVID es fundamental la vacunación.